y si precisamente la energía del día o energía energía del día y si precisamente la energía a liberar los buenos vividos de ti el cielo oscuro siempre algo se verá a que el cielo de los ojos no se morirá mirolo lo tenemos en fin el dolor en su tiempo tomando toda su tercera su pasión una medida de su canción está buscando la energía del día el tiempo es como ir a tu voz y por los días de silencio 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!